William F. Nolan Depósito de chatarra Leído e interpretado por Moisés de las Heras Fernández Blog literario Lluvia en el mar Y audios de iVox y Youtube Se encontraba a las afueras del pueblo Un poco más allá de las vías abandonadas del tren de carga Solía pasar por allí de camino al colegio En las mañanas espejadas de Missouri Y de nuevo por las tardes de largas sombras Al volver a casa con los libros apretados contra el pecho Sin querer mirarlo A nosotros los niños Siempre nos atemorizaba Incluso de día Era viejo Llevaba en Riverton desde tiempo inmemorial Abarcaba una manzana entera Una desvencijada cerca de madera Había estado pintada alguna vez Lo circundaba por completo Los listones estaban podridos Y entre muchos de ellos Había enormes grietas Por las que se podían ver todos los coches Destrozados y los camiones Apilados obscenamente Cuerpo a cuerpo En un abrazo de herrumbre Había motores despanzurrados Con los manguitos de agua Rotos como vísceras revueltas Remolques de camiones dislocados Partidos e hinchados por el sol Y la lluvia Y para brisas hechos añicos Cubiertos de una capa de mugre Marrón oscura Son los sesos de las personas Que se estrellaron la cabeza Contra el cristal Decía Billy Joy Gibson A nadie le cabía la menor duda De que decía la verdad El ancho portón de metal negro Que había al frente Estaba cerrado con candado Casi siempre Pero a veces por las noches Siempre por las noches Solía abrirse con un chirrido Como si de una Enorme boca de hierro se tratara Y el anciano señor Latin Entraba su destartalado remolque Con el tubo de escape humeante Sin guardabarros delantero Y el capó abollado Arrastrando el cadáver de un coche Cual un insecto metálico Aplastado Nosotros los niños Jamás supimos con exactitud De donde sacaba los coches Aunque en la interestatal Se producían muchos accidentes graves Sobre todo en otoño Cuando de los bosques de Riverton Se levantaba la niebla Y envolvía la autopista Con un palpitante manto blanco Como la tiza Los forasteros que desconocían la zona Avanzaban por la autopista A 130 por hora o más Para internarse a ciegas En el banco de niebla Entonces Podía oírse el violento chirrido De unos frenos Y el bloqueo de las ruedas Seguía el estallido de metal Destrozado Y los cristales rotos Al chocar contra el riel metálico De seguridad Y luego Un prolongado Silencio Más tarde Se oía el ulular fúnebre De la sirena de Chevy De Joey Thompson El sheriff Rumbo al lugar del accidente En fin Que nosotros los niños Nos imaginábamos Que algunos de aquellos coches accidentados Iban a parar Al depósito de chatarra Por las noches Al pasar por delante del depósito De los metálicos cadáveres apilados Se veía elevarse Un verdoso Y enfermizo Fulgor Que provenía Del enorme Arco voltaico Que el señor Latin Mantenía siempre encendido Al caer el sol Aquella enorme luz Se encendía Y Hasta el amanecer No se apagaba Cuando a la escuela de Riverton Llegaba un niño nuevo Sabíamos que con el tiempo Acabaría preguntando Por el depósito de chatarra ¿Habéis entrado alguna vez? Preguntaba el nuevo vecino Nosotros le contestábamos Que sí Que un montón de veces Pero era mentira Ninguno de los niños Que yo conocía Había entrado nunca En el depósito Y había una buena razón Para ello El señor Latin Tenía allí dentro Un enorme perro gris No sé de qué raza Un Una especie De De Mastín Era feo Como pecar en domingo Solo tenía bien Un ojo El otro Lo llevaba cubierto Por una especie De membrana Surcada De venitas A lo mejor Le habían dado Un zarpazo En alguna pelea El ojo bueno Era negro Como un pedazo De carbón pulido Debajo de aquel cráneo Deforme Y cubierto De pelo corto El perro tenía Un cuello fuerte Y musculoso Y su Apelmazada Pelambrera gris Estaba cubierta De manchas De aceite Y retazos De sarna Tenía el rabo Mocho Quizás Se lo habrían arrancado De un mordisco Aquel perro Jamás Nos ladraba Nunca Hacía ruido Pero si cualquiera De nosotros Se acercaba Demasiado Al depósito Alzaba el labio Superior En señal De ira Y nos enseñaba Los amarillentos Colmillos Y si alguno De nosotros Se atrevía A tocar la cerca Que rodeaba El depósito Aquel bicho Era capaz De abalanzar Su corpachón Contra la madera Y lanzarnos Dentelladas A través De las separaciones De los cristones A veces En otoño La estación De las nieblas Justo al caer El sol Veíamos como El perro gris Salía Igual que un fantasma Por el portón Del depósito Se internaba En los bosques Justo por detrás De la tienda De Suter Y desaparecía En cierta ocasión En un acto De bravura Lo seguí Y vi Que abandonaba Los árboles Al otro extremo Del bosque Y subía Pesadamente La loma Que conducía A la autopista Interestatal Y allí se quedó Sentado al borde De la cinta De asfalto Mirando los coches Que pasaban Como una exhalación Parecía Disfrutar De aquello Cuando volvió La enorme cabezota Para lanzarme Una mirada colérica Salí por pies Y me perdí En el bosque Estaba aterrado No deseaba Que aquel Diablo gris Saliera Corriendo Detrás de mí Recuerdo Que no me detuve Hasta llegar A mi casa En cierta ocasión Le pregunté A mi padre Que sabía Sobre el señor Latín Repuso Que no tenía Información Acerca de aquel hombre Solo sabía Que siempre había sido Propietario Del depósito Y del perro Y del remolque Y que siempre Incluso En verano Llevaba un largo Abrigo negro Con el cuello Gastado Vuelto hacia arriba Y que siempre Se tocaba Con un enorme Sombrero raído Con el ala Como mordisqueada Por las ratas Que dejaba en sombra Su enjuto rostro Picado de virgüelas Y sus brillantes ojos El señor Latín jamás hablaba Nadie Nadie le vio pronunciar Ni una palabra Y como no hacía Las compras En el pueblo No teníamos ni idea De dónde Conseguía la comida Tampoco daba la impresión De que vendiera algo Quiero decir Que nadie iba Al depósito A comprar recambios Para sus coches O camiones De modo Que el señor Latín Cumplía todos Los requisitos Para convertirse En el excéntrico Del pueblo En todos los pueblos Hay uno Inofensivos Supongo Pero de todos modos Dan Dan miedo Y Y así eran las cosas En Riverton Donde me críe Siempre consideré Que Riverton Era un nombre Cómico Para un pueblo En el que no había Ni un río En 100 kilómetros A la redonda Yo tenía 18 años Cuando me marché Para matricularme En la universidad E iniciar Una nueva vida Me licencié En ingeniería Igual que mi padre Pero él nunca hizo Nada con su título A los 30 años Contaba ya Con mi propia empresa Cuando regresé A enterrar a mi padre Mamá se había divorciado De él 10 años antes Contrajo nuevas nupcias Y residía en Cleveland No quiso volver Para el funeral Mi única hermana Se encontraba En California No tenía dinero Para el viaje Y no éramos más hermanos De manera Que me tocó a mí Era otoño Y el entierro En el cementerio En el cementerio De Oakwood Resultó Lúgubre Y deprimente Asistió muy poca gente Algunos viejos Con pinches de papá Que también estaban Con un pie en la tumba Y un puñado De mis compañeros Del instituto Que se mostraban Nerviosos E incómodos Y no tenía niña Dispuestos a Para ofrecerme Sus condolencias No había relación Alguna entre nosotros No quedaba nada Cuando todo Hubo acabado Decidí regresar En coche A Chicago Esa misma noche Riverton No ejercía La mínima Atracción Nostálgica En mí Se trataba De enterrar A mi padre Y largarme De allí Ese había sido Mi plan Desde el principio Al volver Del cementerio Pasé por El depósito De chatarra No vi a nadie Dentro Cuando Pasé lentamente Por delante En mi coche Dejando atrás El portón Cerrado con candado Ni señales De vida O movimiento Claro que habían Transcurrido Doce largos años El viejo Latin Estaría muerto Sin duda Lo mismo Que su perro ¿Quién sería El propietario Ahora? A mi juicio Era un lugar De lo más Espantoso Un sinfín De oscuros Recuerdos Acudió Entropel A mi mente Aquel depósito Siempre había tenido Algo indecente Algo malo Aspecto Que no Había cambiado Un Frío Repentino En el aire Me Me estremeció Subí un punto Más La calefacción Del coche Y enfilé Hacia la autopista Interestatal Diez minutos después Vi al perro Se hallaba sentado Junto al riel Metálico De la autopista Sobre el arcen De grava En el mismo sitio Hasta el cual Yo Lo había seguido Tantos años antes A medida que mi coche Se acercaba a él El enorme animal gris Levantó la cabeza Y fijó su ojo Y fijó su ojo de carbón En mí El mismo perro El mismo ojo ciego Abultado Y blanquecino En el lado derecho De su cráneo deforme La misma pelambrera Plagada de manchas De sarna El mismo cuello musculoso Y el mismo Rabo mocho El mismo perro O su fantasma De pronto Me interné En una vorágine De niebla opaca Que oscureció La autopista Iba a demasiada velocidad Aquella aparición Surgida en los bosques Me había hecho Perder La concentración Pisé a fondo El pedal Del freno Las ruedas Se bloquearon Y perdieron agarre Con el firme Humedecido Por la niebla El coche Empezó a derrapar Hasta el riel De seguridad Una banda de acero Implexible Blanca como la leche Apareció Ante mí Y me estrellé Contra ella De frente Siguió el estallido De metal Contra metal Aparecieron En el parabrisas Millares De finas estrías El volante Se me clavó Con fuerza En el pecho Un ruido seco De huesos Al fracturarse Carne despedazada Sangre dolor Negrura Silencio Luego Un despertar Otra vez La conciencia Parpadeé En un intento De fijar La mirada Tenía El rostro Entumecido No podía Mover Ni los brazos Ni las piernas El dolor Habitaba En mi cuerpo Como un fuego Ardiente Entonces Advertí Que el coche Estaba con las Ruedas al aire Y Que el techo Me envolvía Como Una mortaja Metálica Una oleada De terror Me cubrió Con su agitación Estaba atrapado Encogido En el interior De aquella ruina Volcada Luché contra el miedo Diciéndome Que las cosas Habrían podido Resultar peor Mucho peor Hubiera Podido Salir Despedido Por el Parabrisas Que se Hallaba Cuarteado Totalmente Pero seguía Intacto O incendiarse El coche O haberme Desnucado Al menos Había sobrevivido Al accidente Alguien Me encontraría Alguien Entonces Oí el ruido Del remolque Lo vi por el Parabrisas A través De la telaraña De cristal Cuarteado Se acercaba A mí En la niebla El mismo Remolque Que había visto De niño Sin guardabarros Delantero Con el capó Abollado Y el parachoque Sujeto Con alambre El rugido De su viejo Y asmático Motor Me resultó Horrendamente Familiar Se detuvo Una portezuela Se abrió Con un chirrido Y el conductor Se apeó De la cabina Se acercó A mi coche Se acuclilló Y escudriñó En el interior El señor Latín Y me habló Por primera vez Oí su voz Era como de metal Oxidado Como de ultratumba Parece Que se ha Estrellado Usted Al sonreír Exhibió Una fila De dientes Cariados Sus ojos Me miraban Brillantes Bajo el ala Ancha Del reído Sombrero No me resultó Fácil Contestarle Estoy Mal Mal herido Necesito Un médico Tenía la boca Ensangrentada Lancé un quejido Las cuchillas Afiladas Del dolor Me atravesaron Todo el cuerpo No hay Ninguna Prisa Me dijo Cuidaremos De usted Lanzó Una seca risita Descanse Tranquilo Déjelo Todo En Nuestras Manos Me sentía Muy mareado Para respirar Tenía que hacer Un gran esfuerzo La vista Se me nubló Luché Por permanecer Consciente Oí el ruido De cadenas Al ser Enganchadas Sentí que el coche Se elevaba Una sensación De movimiento El sonido Acompasado De un motor Una nueva oleada De dolor Me sumió En la oscuridad Desperté Desperté en el depósito De chatarra Imposible Me dije Aquí No No puede haberme traído Aquí Necesito atención médica Un hospital Podría morirme Morirme La palabra La palabra Me golpeó Con la fuerza De un martillazo Me estaba muriendo Y él Como si nada No había movido Un dedo Por socorrerme Seguía atrapado Entre los hierros Retorcidos Del coche ¿Dónde estaba La policía Y los mecánicos Con sopletes Para liberarme Y la ambulancia Entrecerré Los párpados El pálido Fulgor Del enorme Arco voltaico Que se alzaba En mitad Del depósito Lanzaba Unas sombras Retorcidas Sobre las pilas De chatarra Oí que cerraban El portón De golpe Y que echaban El candado Luego El ruido Producido Por las pesadas Botas de latín Al avanzar Por la crujiente Grava Y acercarse A mí El coche Seguía Con las ruedas Hacia arriba Intenté Inclinar El cuerpo Y darme La vuelta Para llegar Hasta el tirador De la puerta Del conductor Quizá Lograra Abrirla Pero Un relámpago De dolor Me indicó Que me resultaba Imposible Moverme El rostro Esquelético De latín Apareció Ante el parabrisas Y miró Hacia adentro A través Del cristal Cuarteado Una sonrisa Le alargó La comisura De los labios Como si fuese Una cicatriz Se encuentra Bien Ahí Dentro Diablos No Exclamé Con un hilo De voz Necesito Un Médico Por el amor De Dios Consígame Una Ambulancia Negó Con la cabeza Aquí en el depósito No hay Teléfono Para poder Pedir Una Repuso Con voz Ronca Además Usted No necesita Médicos Hijo Nos tiene A Nosotros Ustedes Ustedes Sí A mi Perro Y a mí La cabeza Roma Y deforme Del Asqueroso Animal Gris Apareció En la ventanilla Junto a la De latín La roja Lengua Le colgaba Húmeda Y su ojo Negro Me miraba Fijamente Sin pestañear Pero 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 Me estoy Desangrando Levanté El brazo Derecho La sangre Me emanaba Profusamente Y creo Creo que Creo que Tengo Lesiones Internas Seguro Que las Tiene Afirmó Latín Con una risita Sufre Graves Lesiones Internas Me lanzó Una Socarrona Mirada De soslayo Además Tiene la cabeza Llena De cortes Y parece Que tiene Fracturas Ambas Piernas Y el Pecho Hundido Seguro Que se le han Rato Un montón De costillas Y volvió A reírse Esta vez A carcajada Está 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 usted Un Pobre loco Es 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 Usted Un pobre loco Le espete Haré que Haré que El El sheriff Lo arreste Luché contra el dolor Para seguir con mi Invectiva Se pudri Se pudrirá En la cárcel Por esto Vamos No se ponga De esa forma El sheriff No entrará aquí Nadie Entra en el depósito A estas alturas Usted Debería Saberlo ya Nadie Excepto Los que están Igual Que usted ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir con eso? De los que Están igual que usted Los Moribundos Respondió el anciano Con voz ronca Los que tienen casi todos Los huesos rotos Los que Se Desangran Por completo Los de la autopista Interestatal Ramos ¿Quiere Decir que Esta No es La primera vez? Claro que no Han sido muchas veces Como cree usted Que hemos Sobrevivido Todos estos años Mi perro Y yo Lo que ocurre En esta autopista Es La que nos Mantiene Vivos Lo que hay Dentro De los Coches Destrozados De los Camiones Volcados Necesitamos Lo de dentro Acarició Con fuerza El cogote Sarnoso Del perro Y le preguntó No es así Amigo Como respuesta El enorme animal Levantó El baboseante Morro Y enseñó Los dientes Luego volvió A fijar en mí Su ojo De obsidiana Este perro Que Ve usted Aquí Es algo Fuera de lo común Comentó Alatín Lo digo Porque parece Saber Con toda exactitud A quien Debe elegir Para echarle El mal de ojo A la gente Especial A las personas Como usted A quienes nadie Echará de menos Y por las que nadie Preguntará No puedo Al riel metálico Al riel metálico De la autopista Me hipnotizó E hizo Que perdiese El control Del coche Y me estrellara Contra el protector Metálico El mal de ojo Bueno Ya va siendo Hora de que Deje de charlar Con usted Y me ponga A mi trabajo Anunció Alatín Levantándose Vamos Perrito Y se alejó Del coche Junto con El animal Inspiré hondo Y me estremecí Con desesperación Me dije Que alguien Tenía que haber Oído el estrépito Del coche Y habría Informado A las autoridades Me dije Que el sheriff Llegaría De un momento A otro Que me meterían En una cama Con sábanas Limpias Y frescas Que me limpiarían Suavemente La sangre Que me curarían Las heridas Vamos Daos prisa Maldita sea Me estoy muriendo Me estoy muriendo De pronto Oí un sonido Seco Estremecedor Que se repitió Una y otra vez La curva De cristal Cuarteado Que tenía Delante De mi Cedió Hasta dentro Bajo el impacto De la serie De golpes En rápida Sucesión Que Lidin Asestó Al parabrisas Con una Almadera Bruñó Con mal humor Y prosiguió Con su ataque El parabrisas Se partió De repente Y se fragmentó En mil pedazos Los trozos Apilados Cayeron Sobre mi cabeza Y los hombros Cortándome La carne Así está mejor ¿No? Dijo el anciano Con aquella cicatriz Que tenía por sonrisa Ahora podrá llegar Hasta usted Sin problemas ¿Llegar hasta mí? ¡El perro! ¡Se refería al perro! ¡Aquel animal Pestilente Y horrendo Parpadeé En un intento De quitarme La sangre De los ojos Y traté De retroceder De alejarme De aquella abertura Afilada Pero fue inútil El dolor Era demasiado atroz Me desplomé Débilmente Contra los metales Retorcidos Del coche Al tiempo Que rehusaba Creer Lo que me ocurría La criatura Gris Se acercó Y embistió Con su ancho Corpuchón Contra la altura El pésido Aliento De aquella bestia Infernal Me llenó La nariz De su boca Entreabiertas Y aferró A mis carnes Y me hincó Los dientes Su erizada Pelambrera Maloliente Me rozó La piel Un usmeo Ripilante Unos lametones Y sentí Que me sorbía La sangre Me Pagiaba Me Sorbía Por entero Para meterme En su Asqueroso Cuerpo Sentí La necesidad De moverme De abandonar El depósito De chatarra Con el aire frío Me llegó La promesa De una helada En lo alto El cielo El cielo tenía Una tonalidad Gris acerada Era una delicia Volver a moverse Correr Abandonar Abandonar El pueblo Y dejar atrás Los bosques Todo estaba Muy tranquilo Gocé con el Penetrante aroma A tierra A hormigón Y metal Que me rodeaba Volvía A estar Vivo Y fuerte Era estupendo Estar vivo Esperé De vez en cuando Alguna silueta Veloz Pasaba Ante mí Yo no Hacía caso Otra Y luego otra Y entonces Al fin La silueta Indicaba La felicidad Me invadió Allí estaba Quien nos Proporcionaría A mí Y a mi alma La vida Y la fuerza Alcé La cabeza Entonces Él Me vio El conductor Del camión Clavé Mi ojo En él Cuando pasó Veloz Ante mí Con aquel Sonido Metálico Y desapareció En la niebla Me quedé Allí Sentado Tranquilo En espera Del impacto Has escuchado Depósito de chatarra De William F. Nolan Leído, interpretado Y editado Por Moisés De las Heras Fernández Blog literario Lluvia en el mar Y audios De iVox Y Youtube Listen., T Yunus T Yunus tumb governance Y Contra